Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Estamos en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional con Gustavo y Pacha. Hoy tengo el gusto de conocer en persona. Tenemos esta presentación, Plan para la Máquina de Estrefus. Mira qué lindo libro. Contanos un poco Gustavo, cómo irá malo con este libro. Mira, este libro surgió, como todos mis libros, con una especie de delay. O sea, son cuentos que fueron escritos hace 10 años atrás. Pero bueno, uno deja reposar la obra para que, bueno, revisa, revisa, en esta cosa constante de la mirada ahí que va cambiando. Uno va leyendo libros, va escribiendo otras cosas. Entonces, siempre cajoneo los libros y después los voy viendo a ver si se formó algún libro. Y bueno, de repente me di cuenta que había un conjunto que podía ser unificado a través de la historia del personaje principal, Lucio Schietránchelo, que es un muchacho que, bueno, tiene algunas obsesiones, como todos los que escribimos. O sea, protagoniza, digamos, varias historias. Claro, claro. Casi una novela, se parece. En realidad es una historia, a mí me gusta llamarlo como un libro conceptual. Es la historia de un muchacho que, digamos, los patitos no van en fila. Y que es fronterizo, un muchacho fronterizo que, bueno, crea una máquina extraña a partir de algunos descubrimientos que hizo en los espejos, en los espejos antiguos. Es la máquina del título. Exacto. Y lo que él cree es que, a través de esta máquina, quizá pueda ver el verdadero ser de la naturaleza, de las cosas, etc. Bien. O sea que hay un hilo conductor que es el mismo personaje de distintos cuentos. Sí. Te decía que es bastante parecido a una novela eso, ¿no? Cuando pasa eso, en mi trayectoria yo digo, bueno, ya estás candidato ya para escribir una novela. ¿Vos cómo te ves ahí? Y yo creo que como novelista soy un cuentista correctísimo. Es como una especie de collar donde cada una de las cuentas tendría que ser los cuentos. Y después, cuando los personajes empiezan a conocer un tesis, ahí se va tramando la novela. Sí, algo de eso. Algo de eso. Sí, sí. ¿Qué le recomendarías vos a un tallerista tuyo, por ejemplo, si está enfocado en esta línea? ¿Podría continuar con el tema novela o quedarse acá en el cuento? Mirá, yo creo... Según los temperamentos, digo, ¿no? Porque hay gente que para el cuento no va. Yo creo que, como vos dijiste, cada temperamento es adecuado a cierto tipo de historia, ¿no? Pero ese es el principio. Lo importante es la pasión. Si vos querés ser novelista, y bueno, ponerle el entusiasmo, tengas la posibilidad de escribir mejor o peor una novela, pero si el entusiasmo está, vos tenés que darle para adelante. Yo, por ejemplo, en algún momento quise escribir teatro y no había caso, ¿viste? Pero cuando yo empecé a escribir cuento, también me costaba, pero el entusiasmo hizo que, de a poquito, como se dice ahora, las villas calles. La verdad que es una linda manera de terminar la entrevista citando una frase de Jack London. Decía, nada se puede lograr sin la pasión. Parece un lugar común, pero a mí no funciona. No, 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 pero el entusiasmo ahí está en el secreto, ¿no? Bueno, quería mencionar nomás que tenemos un camarógrafo de lujo, Juan José Ursi, que nos está dando una mano en el programa, así que te agradecemos mucho, Juan. Bueno, Gustavo, que tengas mucho éxito con este libro. Y que la literatura sea. Y que la literatura sea. Hasta pronto, amigos. Bien, en esta lectura, la cuestión es que acá juegan varias cosas. Yo no puedo dejar a Juan abundar en la naturaleza de esa máquina, de ese dispositivo que creó Gustavo cuando diseñó este libro, pero cuando yo lo empecé a leer me acordé inmediatamente de otra máquina, si se quiere, metafóricamente hablando, que fue la que hizo Ray Bradbury allá por la década de 50, cuando armó ese volumen del libro que se llama El hombre ilustrado. Los que lo hayan leído se recordarán que hay un relato, que es el del hombre ilustrado, que es el que lleva, nuevamente, en todas estas historias tatuadas, y ese relato es como que va permaneciendo a lo largo, trabaja como un paraguas, dentro del cual se van inscribiendo las otras historias que cuenta Bradley. Es como la excusa para contar todo lo demás. Y en plan para la máquina del Pecos hay algo de eso. Hay algo de eso. Y curiosamente, Ray Bradbury es uno de los fantasmas que están adentro de esta máquina del Pecos. Todavía no quiero decir mucho, pero esta máquina está llena de fantasmas. Está llena de fantasmas. Y el hecho de que el lector esté más o menos jugado con determinados escritores o con determinados estilos, hace que pueda invocar a esos fantasmas, a esas almas que están dando vuelta dentro de la máquina, o no, o quedan como un detalle. Pero lo que hace Gustavo tiene gran profundidad. Conversa con otros textos permanentemente. Entonces, hay un montón de fantasmas que uno puede ir invocando a voluntad en los distintos cuentos. El de Ray Bradbury es uno de ellos. Alejandro nos habló de la presencia de la literatura de Ray Bradbury, idea con la cual concuerdo, y yo quisiera destacar también la presencia de otros gigantes literarios. Este libro empieza con un nombre, Borges. Y la literatura borgiana es un filtro posible a través del cual leer e interpretar mucho de este libro. Espejos, el relato de vidas al estilo de Job o de Historia Universal de la Infamia, diferentes realidades simultáneas, éste incluso podría llegar a imaginar esa máquina de espejos como una especie de Aleph más metafísico, menos concreto e implacable. Entrometer a Borges en una obra propia exige un grado supremo de valentía o quizá de locura. Sabemos que Edipache tiene un poco de los dos. Quizás un poco más de locura o de valentía. Y por eso lo queremos tanto, ¿no? Y en lo personal eso hace que... me hace a mí apreciar mucho la literatura de él. Por eso agradezco que me has invitado. Esta es la parte que tiene que aplaudir. A mí me fascinó un cuento que se llama Efecto Heckels, dedicado a Ray Bradbury. No sé si leerlo completo, pero tal vez leer un... Para no revelar... Para hacer el entre, claro. Claro, lo voy a hacer el entre, como quien dice. Para no revelar el mecanismo del cuento. Pero esto es lo que yo... Creo que van a entender muy bien lo que yo decía de cómo él primero entiende, analiza, se mete en la tradición de los géneros, en este caso la ciencia ficción, y después le falta respeto con mucho respeto. Y se apropia del género y lo hace suyo, porque él tiene un estilo muy particular, una forma de digresión deliciosa, que al final termina siendo menos digresiva de lo que uno pensaba. Entonces, vamos con Efecto Heckels, a Ray Bradbury. En 1938 se descubrió la fisión nuclear. Leopoldo Lugones se suicidó en una isla del Tigre y ese mismo año Superman comenzó a pelear contra el mal en una historieta eterna. Además, llegó a la Argentina exactamente el 2 de febrero el Kergelen, un barco proveniente del Haber, que transportaba a muchos inmigrantes, entre ellos el matrimonio de Conrad y Annie y sus hijos, Catarina, Mijal y María. El barco fue desguasado en 1955. En dicho año también pasaron muchas cosas. En 1955 nació, por ejemplo, la actriz Isabel Echani. ¡Gracias!